Hemos adquirido en el servicio de oftalmología de Proclínica de Puzcoa un aparato OCT de alta resolución con una gran perspectiva de evolución de software y permite estudiar el globo ocular desde la parte de adelante hasta la parte de atrás permitiendo así estudiar todas las enfermedades que puede presentar un globo ocular tanto de retina como de tensión ocular como de la parte anterior del globo ocular donde están las estructuras que pueden alterar el ángulo como el glaucoma o alteraciones de córnea. Estos aparatos van a tener mayor solución en el futuro mayores aplicaciones y los softwares se están mejorando constantemente incluso se podrá mejorar el propio aparato con lo cual no es un aparato estático sino que va a seguir evolucionando en su futuro. Estos OCTs de alta resolución no son invasivos y podemos diagnosticar mucho antes y seguir mejor enfermedades que de otra manera teníamos que utilizar métodos invasivos. El Láser Cimer es un aparato que trata la miopía, el lastimatismo y la hipermetropía evaporando tejido, tallando la córnea y corrigiendo el defecto óptico de los pacientes que lo padecen. En Policlínica de Ipúzcoa hace 15 años que usamos el Láser Cimer como tratamiento de estas enfermedades de los ojos y el Láser Cimer ha cumplido ya 20 años a nivel del mundo en estudios clínicos en humanos. Se diseñó en el año 1985 en Nueva York por el profesor Trokel y se implantó en Policlínica en el año 1995. Luego llevaba ya 20 años de experiencia a nivel mundial y 15 años en Policlínica de Ipúzcoa. Esta cirugía es muy segura, el paciente está tumbado, tiene que mirar un punto rojo que se apaga y se enciende, dura aproximadamente entre 30 y 45 segundos y no es en absoluto dolorosa, es una cirugía indolora y el paciente puede hacer vida normal rápidamente. No necesita una recuperación importante y prácticamente los pacientes ven bien al día siguiente. El postoperatorio es muy cómodo, puede ser un poquito molesto en las aplicaciones superficiales del Stimer, pero en el Láser Cimer hay que tener un poco más de cuidado, lo uno por lo otro. En general se tolera perfectamente bien y es muy rápida, la recuperación es casi milagrosa. Los pacientes que hemos operado del Láser Cimer ya hace años vienen muy contentos, ven muy bien, están francamente bien, las córneas quedan estables y la visión es excelente, tanto que se han operado los pilotos de caza de todos los ejércitos del mundo, es decir, que las personas que tenían algún defecto óptico y no podían ejercer alguna profesión con el Láser Cimer han resuelto su problema óptico y pueden ejercer la profesión hasta de piloto de caza.